Basta de todo. Encontrá todos los audios de Basta en basta.metro951.com Arroba Basta Todo. Twitter, Instagram. Metro 95.1. Sonido Urbano. Más de 80 copias, me dijo el director. ¿86? Mirá vos, qué mundiales. Se va sumando. ¿Qué número, jefe? A propósito. Se va sumando. Ah, justo 86. No llores por mí, Inglaterra, la película dirigida por nuestro invitado, el señor Néstor Montalbano. Aplausos para usted, Montalbano. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Basta fue el preestreno el otro día, el martes. Quiero saber primero sus sensaciones de ver una producción tan ambiciosa, ¿no? De época, vestuario, impresionante. ¿Qué te pasó en el estreno? No, bueno, un poco lo que hablábamos recién off the record, que uno no sabe la dimensión de todo esto, la tenés a la distancia. Es imposible tomar una dimensión o una evaluación, digamos, en la primera instancia, están todos tus amigos, todo el ejército ese que formaste para generar... Se habían otros preestrenos y se generaba una cosa más de hinchada, que yo pensé que eran todos los estrenos, y acá fue tranquilo, la gente fue... Sí, es verdad. También había muchas salas. En otras eran una sola sala. En las salas que tuvimos nosotros festejaron bastante. Fetejaron bastante. Por ahí estaban más los rubros técnicos. Sí. Es probable. Los actores están más tranquilos, ¿no? Sí. No, la sensación es muy buena. Yo recibo, después del estreno, no paré de recibir llamados, de agradecimiento. Hay mucha gente que vos decís, bueno, ¿por qué este loco no lo saludó? No me saludó, lo perdó. Viste, esa susceptibilidad que uno tiene, esa paranoia que uno tiene, que es propio también del ego que tenemos y un montón de cosas. Pero no, los resultados fueron inmediatos. Pero bueno, yo no lo mido ahí. Es indudable que ahí va a ser todo positivo. ¿Dónde? La medida es tremenda. La medida te la tenés que bancar, ¿sabés cómo? Pero es la cantidad de espectadores, es la nota que te sacaste, no importa si la película es de excelencia. Es la crítica de los periodistas del fútbol. No, tampoco. No, no, según... A ver, empecemos a ubicarnos. ¿Para quién hacés la película? ¿Para quién hacés la película? Yo no la hago ni para viajar, yo la hago para la gente. De verdad. Hacés cine popular. ¿Qué nota, aparte? Hacés cine popular. ¿Llegás bien con este término? ¿Soy un director de cine popular? No, no, ni lo dudes. Yo vengo a 9 de Julio, panadero hasta los 30 años. Yo en el pueblo 9 de Julio agarraba a toda la población. No es joda, la tengo filmada en Super 8. Muchachos, ¿qué quieren hacer? Vengo a proveer felicidad. El bueno, el malo y el feo, un gaucho. Muy bien, vos vas a ser de clínico. Nos vamos todos a un fin de semana a un pueblo y filmamos el bueno, malo y el feo. Y lo hacía. Tengo películas hechas del Padrino, el Rocky, la carretera, toda mi generación y hacía la remake con 9 de Julio. Eso es una película así mismo, para mí. De hecho, perdón. Vika en Uruguay trata esa historia. Exacto. La suedish, la película sueca. Su madre es un pueblo que no tantos habitantes. Nací en eso, ¿viste? Nací de la mirada de un cine popular, de matiné, con cine de aventura, de western y todo eso. Y me fogué y bueno, también fui de mi generación un admirador de Fellini, Berman, como todos. Digamos, tengo esa mezcla. De Fellini, Berman, adiós Capuzotto. La gente cree que Capuzotto es sinónimo de película humorística. Y yo destaque varias veces que no es una película de gags, de chiste, chiste, chiste. ¿Es la menos humorística que hiciste? Bueno, si vamos al caso, las críticas, cuando me reprochan algo, por ejemplo, en este caso, es que le falta chiste. Y yo no quiero que tenga tantos chistes. O sea, no buscaste una película de humor. Y no es de gags, claramente que no es de gags. Es una película graciosa, de aventura, de género, claramente. No sé si es cuando llega al género de comedia, como todos dicen. Es una película de aventura, pero obviamente con un sello y una identidad que tiene que ver con el punto de vista que uno pone, también para eso dirige, ¿entendés? Eso hace la particularidad del lenguaje que tiene. Que a algunos les gusta, la entienden, a otros pueden quedar a mitad de camino. Yo creo que al que le gusta el fútbol, está por dentro 100%. Que engancha todos los guiños, después eso te puede restar. Al que no enganche ninguno de esos guiños, se pierde por ahí una posibilidad de... Claro, pero también, en cierta manera, es como hacer una de terror. Al que no le gusta terror, te lo perdés. Cuando elegís un género, elegís el género. Bueno, hay una Argentina-Inglaterra en el cine, para ver. Ahora que estamos tan manija con el Mundial, hay una Argentina-Inglaterra que se jugó en 1806 y que la dan en todos los cines. En todos los cines. Y te voy a terminar de responder la pregunta que me hiciste. ¿Dónde encuentro la verdad? La verdad se encuentra en el lugar más cruel de todo esto, que es en el mismo cine, donde un tipo incondicionalmente pagó para ver eso. Te sentás ahí en el abasto, te invito mañana, sin que nadie te conozca. Tengo muchas ganas de ir. Es una experiencia que yo la hago porque no me conocen. Y después me voy atrás de esa gente. Y voy hasta donde sea. Y escuchando, dicen, esto cualquiera, o la risa espontánea. No, me he matado cosas, es horrible. ¿Para qué me trajiste esto, vieja? A ver esto, es horrible. Te dan ganas de contestar. No, 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 respeto siempre. No, no, el dolor de no haber logrado lo que uno quiso, es una patada en el culo que me hace ir para adelante, te aclaro. No me voy a entregar a la depresión. Yo quiero contarle a la gente que habló Néstor antes del estreno y dijo, esto ya terminó, que sea lo que tenga que ser, ahora voy por otra aventura. Y te digo, los técnicos te amaban. No, pensaba que... Otra vez, ya, ya quiere otra, otro desafío, otra película. Claro, tenés, vas a seguir, vamos a seguir, Blade Runner, voy a hacer la Argentina lo que quedó de la Argentina. No al pasado, voy a ir al futuro. Y la voy a hacer, ya te lo adelanté. ¿En serio? Sí, hoy esta mañana me levanté y pensé, yo digo, ya hice futuro, hice esto, hice el otro. No, vamos, hiciste el otro, el pasado. ¿De 1806 a cuando? ¿3.000? Claro, a ver, ¿qué quedó? ¿2.200? ¿Cuándo se termina todo? ¿Cuándo se termina esto? ¿2.200 o 3.000? Un poquito antes de 2.200. ¿Qué decía? ¿2.100 y pico? No, además agarrás elementos de la cultura pop muy grosos para el que le gusta consumir cine, extraterrestres, pienso en pájaro volando, fútbol, ahora no llores por mí, Inglaterra. Son temas que por lo general a todos nos agarran en algún lugar con más gusto o menos gusto, pero están ahí, viste. Bueno, sí, sí. Cuando hablabas de la gente, es un término muy amplio para el cual está dirigida la película, puntualmente, ¿a qué? Sentís que es una película más para chicos, sentís que es una película para todas las familias. Yo te digo que mi hijo de 10 funcionó, gritó los goles, cantó Argentina, la vivió como si fuera, como viví yo, Héroes, la vivió más o menos. No, lo pienso en una amplitud, lo que sí entiendo que no es para todo el mundo, a lo mejor el registro, pero creo que funciona más en un ser mucho más, digamos, que no esté tan contaminado de información, sino que se entrega a ver, yo no, nadie me puede negar que esta película tiene una construcción, desde el libro de que cuenta una historia muy concreta. Como toda película, si entras o no entras en... Si la intelectualizás, qué película se banca, ¿no? No, 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 no quiero justificar, las películas, a ver, a mí me hablan de cine independiente y cine comercial, y yo te voy a dar una definición, el cine es bueno o malo, eso no lo puedes negar, una película es buena o es mala. Ya, si empezamos entonces a buscar... ¿Con dos mangos o con cien millones de dólares? Exactamente, lamentablemente, o afortunadamente, no sé, digo, yo lo veo así, te puedo hacer esa diferencia entre, entiendo lo que es cine independiente, pero la verdad, digo, al espectador incondicional, no le metés verdura, digamos, le gusta o no le gusta, es así de simple. Nosotros hablamos siempre de las expectativas y de cuánto conspiran en contra después cuando te sentás a ver una película, vos vas como montado en tu cabeza con la idea de que Capuzoto te va a hacer reír todo el rato, y si vos decís que, no, pará, es una película de aventura, prepárate porque no es que vas a ir a ver una comedia desopilante que tiene 50 gac a minuto, ya como que te cambia, vas al cine a ver otra cosa, voy al cine a que me manejé para el mundial, a ver una ucronía, si querés, de lo que pasó en las invasiones inglesas, no sé cómo te funciona a vos eso de las expectativas en el cine. No, y tengo que luchar, a ver, yo soy parte de un hit, el hit mío es todo por dos pesos, esto es como McCartney, si vos tuviste un recital y no te canta y este es lo que es matar. Claro. Vos tenés un hit, a partir del hit es muy difícil, Zafar, entonces el crítico, el que viene con un preconcepto, si vos lees las críticas, todas parten desde ahí, desde Capuzotto, Montalbano, todo por dos pesos. Sí, sí, la idea de Scholes, que es una buena crítica, dice, pero le faltan gags, y yo me fui del cine pensando, pensé que iba a tener más chistes. Claro. Eso fue la... Puede ser, puede ser. No sé por qué yo pensé que iba a tener más chistes tampoco. No, no, no fue mi gusto. Tal vez el error es nosotros, lo que decís vos, te relacionamos con Capuzotto, que vendría a ser como tu DiCaprio, porque está en toda tu obra. ¿El Scorsese DiCaprio? Capuzotto, Montalbano. No, pero está bien, pero digo, el error tal vez es el del espectador, que está esperando que te repitas en una fórmula, que no tenés ganas de repetirte, no, por lo menos en esta. No, es que justamente también el humor desde donde yo lo abordo, también tiene que ver con esa disociación que tiene que ver entre lo cómico, y también meterte en zonas que las transmití de una manera, te diría, no oscuras, pero sí que van por otro lado. ¿Entendés? Entonces esa fusión a mí me causa mucha gracia, que en algunos le funciona y en otros no me entienden. ¿Entendés? Es eso. Porque yo le decía a Martín recién, le digo, vos fíjate que la película es graciosa, pero la música, si querés, de aventura, pero tiene un toque dramático. Cuando entran en suspenso, cuando Capuzotto arenga a los jugadores, no podría haber ido a la tarantela y te la hago más graciosa. El tema es cómo te la hago verosímil, en el lenguaje que uno plantea. La arenga funciona, la queremos poner acá. Bueno, pero es como, ¿cuál es el verosímil desde donde uno lo plantea? Y creo que la película, en el primer minuto, tiene un genérico donde ya compras todos los elementos y no los compras. Cuando Manolete pela el spinner, El spinner nos quedó viejo, porque el spinner no... Y bueno, pero es de época. Ya el spinner era de época. Y Néstor, recién pensaba, le pusimos muchas etiquetas de cine serio, cine no serio, o lo independiente, bueno o malo. ¿Y cómo te llevas con el género, el cine pochoclo? Esta cosa de aventura que decías, que lo veías ahí en el cine continuado, pero esto de que tiene que ver con, sobre todo porque te leí decir esto de, más allá de bueno o malo, hay que contar una historia, como que la historia tiene que estar ahí, y ver si te enganchas con eso. Pero sí, es eso. A ver, yo recuerdo escuelas de cine, hablo, y muchas veces digo, lo que empiezan haciendo es lo que ustedes no pagan para ver. Siempre uno está formado para... Empezás a revolver el tacho de mierda de tu familia, empezás a, digamos, por lo más oscuro, lo más rebuscado, lo más, y vos cuando vas al cine vas a entretenerte, vas a ver, digo, esto tampoco tiene que generar una discusión si el cine es entretenimiento o no. Pero tú entiendo dónde vas. Pero soy, a tu respuesta, soy muy amplio, me encantan las películas difíciles, me encantan, las disfruto mucho, las películas chicas que me hacen pensar, y disfruto mucho también la acción, las películas simples. Es un fanático del cine vos, y con todo lo que eso significa. mucha pasión, pero tampoco lo miro con prejuicio. ¿Pero por qué crees que hay un imán a eso de arrancar revolviendo y buscando miseria? No, porque es natural, el chico busca la revolución, y está bien que haga eso también. El tema es que no se le achique la cabeza antes de tiempo. Y no semos, el argentino, creo, parecemos, los indios que reducen cabeza, reducen cerebro. Realmente, digamos, se instala desde un prejuicio que, viste, los buenos, los malos, esto, lo comercial, no hay, ¿entendés? Es así. Sí, los chetos, los grasas, todo, todo es dieta. Pero yo lo que digo es que después son mentiras, cuando van a ver cine, ven otra cosa también, ¿entendés? Y todo lo que te llega de Hollywood, espectáculos, entonces cuando vos planteás cosas que son simples, porque esta película es muy simple, la entiende hasta mi abuela, hombre, no nos rodamos, es una tienda. Si tocas un hecho conocido por todo, invasiones inglesas, le mezclaste el fútbol, Argentina y Inglaterra, y un poco de humor. Exacto, ese cóctel. Pero pará, es Néstor Montalbano, el director de No llores por mi Inglaterra, que se estrena hoy, primera semana, primer fin de semana para apoyar al cine nacional. Yo quiero ver a tu mirada social, tu mirada política, tu mirada humana, porque hay un trasfondo que habla de las invasiones son un hecho en sí, de un desembarco y baja gente caminando, pero la invasión cultural, de cómo nos imponen modelos y demás, eso está tocado en la película, y sé que a vos te importaba mucho, de hecho, lloró en la escena, hay una escena que es clave, me parece que la parte emotiva que tiene que ver con los ideales y demás las encarna un poco Eduardo Calvo, y yo sé que te emocionaste en esa cuestión, que tiene que ver con ideales, con a quién defiendo, a quién no defiendo, para vos era central en la película. Sí, y ahí es cuando me pongo a lo mejor serio y me olvido del humor y no me arrepiento, la haría exactamente igual, iría por más, porque creo que ahí está la profundidad a la cual no subestimo de toda película. Digamos, la película tiene muchas capas, cada escena fue muy estudiada, de por qué se dicen las cosas y cómo se dicen, no te voy a dar, digamos, también voy tras un objetivo trazando y vanando un causa-efecto como te va llevando a la historia con los puntos de giro y demás, eso es lo académico, pero todo eso resolverlo a ver qué estamos contando, qué estamos contando en esta película. ¿Qué estamos contando? Exactamente. Yo no me meto en la profundidad de los problemas, digamos, de Malvinas, porque de hecho no lo es, no quiero contar esa historia, no se trata. No se toca el tema, no se menciona. La película mía, donde invaden, todavía no invaden Argentina porque era un territorio español, estaba la monarquía, este... Invaden la colonia, española del Río de la Plata. Yo hago una trampa, pero para contar, para terminar contando ciertas cuestiones emocionales y que también van desde lo ideológico, obviamente adelanto el término Argentina y genero un país que vendrá después, pero Manolete me genera a los colores... Pero para ser una Argentina-Inglaterra que era fundamental, era muy necesario. Y te imaginas que criollos versus ingleses tenía razón Manolete en la película, no se lo vendo a nadie esto. Claro. Cuando viene un director, a mí siempre me gusta porque me intriga muchísimo. La película que vos pensaste que tenías en un papelito a la que está terminada, ¿cuánto se parece? 90%. 90%. Te lo juro. No, no, te creo 100%, te lo pregunto porque es un laburazo el de plasmar algo que está en papel después cuando viene la realización a veces... Yo soy de los que creen que el guión es el 90% de una película. Este guión, ¿sabes cuántos años tiene? 14. Porque lo empecé en el 2003, 2004, lo dejaban a ver. Tres tipos me lo quisieron hacer, fracasó por un tema financiero, uno lo quería hacer con Tevez, un alemán que venía a verme a Ezeiza, yo iba a Ezeiza a verlo, pasaba y seguía de viaje, estaba muy entusiasmado, pero lo quería coproducir con Inglaterra y Inglaterra dijo, no, esta película es muy argentina y la época no vende, la época, la época es muy difícil vender historias de época. Sin época. Claro. Y es muy caro. Y es muy caro. Entonces, bueno, pero lo mandé a Londres en el 2016 a un concurso de Euroscript donde se reúnen guionistas y eligen un guión de 400 que había y esa se produce, esa película. Y llegué dentro de los 20. Muy bien. El finalista. Y los mismos ingleses me mandaron una devolución y me aclaraban, yo en mi película, en el guión original tenía a Belgrano, a Poirredón, tenía muchos próceres que ellos no entendían quiénes eran y no les interesaba que le contara acerca de esos personajes. Decía, usted va a hacer una película cara, cuide eso, vaya por una línea más específica sobre un trazado y la verdad... Qué bueno que te hicieron una devolución, porque en otros lugares vas a un concurso y no ganaste, no ganaste, no es interesantísimo. Tres páginas, cuando quieras te las puedo mandar, me sirvió enormemente porque además considero que hasta aprendí un poco más a entender un poco más desde el objetivo del armado de una historia y eso me animó mucho. Así que, llego a la película con un guión de hierro, te lo digo así, pero, Matías, a lo mejor lo comprobó, soy muy loco al momento, como tengo el guión de hierro me dio el gusto de volar. Algún remate lo zapamos ahí. Claro, que no te lo voy a hacer salir de la línea argumental, pero sí me tomó la libertad de divertirme. Que no cambie el guión, pero teniendo, que sea Capu y alguno, algún remate sale ahí. Claro, claro, y buscar la esencia, lo mejor de cada uno de ustedes. Que vos me diste mucho, Martías, vos estás en la película. Yo creo que ahí... Recién le decía a tu productor, tiene una cosa natural, el tipo, cuando está en el palco, para mí, las miradas que pone, yo te hubiese dejado solamente el plano fijo para vos, yo no puedo, no puedo abusar de, pero de verdad, digamos, las miradas que hace, porque cuando filmamos eso, el partido yo lo había filmado el día anterior. Sí, yo te iba diciendo... No, FAU, patadón tremendo, penal no cobrado, vos tenés que indignarte. Para mí, hay una revelación en la película que es José Chatruc, que aparte de ser un crack como jugador, porque es un crack, realmente es un crack, actúa muy bien, muy bien actúa, y escenas que no son tan fáciles. No, pero bueno, tiene un ángel y tiene una libertad, no sé, tiene como una cosa propia. Es juguetón, es juguetón y se permitió serlo durante la película. Vos sabés que íbamos en el buque bus, que no sabíamos cómo lo íbamos a encarar y me decís, ¿cómo hago esto? Y qué sé yo, le di el nombre de un buqueador, le digo, mira, a ver, agarrémoslo con esta cabeza, a ver, hablálo así, qué sé yo qué. Y llegamos allá y cuando lo primero que hace que es la entrevista, le digo, no, olvidate lo que te dije, vos sabés lo que es un jugador de fútbol. No, la entrevista es el momento que... Carcajada. Ahí estalló la sala donde yo lo estaba viendo. Hubo carcajada. Con la primera pregunta que le hacen y lo que dice después, que no lo quiero spoilear porque es un momento, es una gema dentro de la película. Porque tiene un tono que es un poco más de época, si querés, más de colonia y demás, más artificial y más armado. Y el cambio al lenguaje futbolístico, sobre todo cuando aparece Capu, o cuando se habla más de la pasión del fútbol y de las hinchadas, me parece que le agregan mucha veracidad y ahí es cuando más conecta con el argentino. Eso lo sentí como mucho más cercano. ¿Buscaste eso, Adrede? Sí, totalmente. Creo que la sinceridad también del actor, esto aunque te parezca mentira, yo vengo de una generación, en los 70, 60, yo vi, era todo cine histórico, ¿no? El Santo de la Espada, El Coso de la Bandera, Belgrano, todo era cartonado, solemne, ¿no? Era una cosa, el cine histórico nunca tuvo un registro para mí apropiado. Pasamos de ese extremo a los últimos, a Martín y Belgrano de Charri y Coso, que es la llera, ¿por qué no te vas a buscar una cosa? Al naturalismo, digamos, es muy difícil lo histórico, de cómo, desde dónde lo abordás como lenguaje. Yo desde el humor tengo la libertad de manipular todo eso. Entonces, por ejemplo, a Laura Fidago, le digo, Laura, bueno, sos actriz, yo te elijo, porque para mí la gracia de Laura me da que es grande para el personaje y la muchachita y es una tilinga, lo digo con todo respeto y a ella se lo digo, una tilinga de flores. Le digo, vos no me vengas, hablás como en flores, como en caballito, como, digamos, esa libertad, entonces tenés un Maiga Migorena que pareciera que está doblado, por un latino, ¿viste? Sí, sí, total. Me encanta cómo está Migorena. Mirta Busnelli, la madre, podría hablar como él, porque es como de la fusión, no, Mirta, te habla como una señora inglesa. yo un momento después de filmar dije, escúchame, supone que somos ingleses, estamos hablando con argento básico, elemental, pero está bien. Me gustó mucho la presencia de Luppi, está imponente. Fernando Luppi. Fernando Luppi. Bueno, qué lindo que lo digas. Gracias. Bueno, sobre todo porque hace mucho que no lo vemos y eso pasa. Primero, está impecable el guacho, tiene un look a francesado en el buen sentido, digo, porque a veces relacionamos a los francesados con Taylor. En el primer equipo de Basta de Todo ingresa el señor San Pedrito en nuestros estudios. Está diciendo manga de puto. Entrar en gano, insultando a linchada. San Pedrito, muy reconocido como una mezcla de San Paoli, nunca había pensado el San Pedro por Sampa y Bielsa, obviamente, una referencia bielcística, permanente para Diego Capuzotto en su padre. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Por favor. Toma merca. Toma merca en vivo. Bueno, acá está, el maestro está dando cátedra y contándonos todo de la película y demás y de cómo nos divertimos filmándola un poco. Sí, claro. ¿Te divertiste vos filmando? Sí, sí, sí. No los contratiempos de lo que es una filmación, ¿no? Que acá él debe pasar por una situación mucho más compleja porque es la cabeza. Claro. El que tiene que organizar todo ese desmadre, pero... Gracias, te agradezco mucho. Es el duro de Sandro. ¿Qué te pasó viendo la... Diego? Y... Tiene la maravilla de eso que está ahí sintetizado después de un mes, un mes y medio como de locura también. Un poco la filmación, si estaban hablando de eso, es eso que no sabés para dónde, si va a llegar a algún lado también, ¿no? Sí va a llegar, pero finalmente en ese armado es como... A veces esto... La filmación es un amigo y un amigo que te traiciona y te trata mal y cuando la propuesta es ambiciosa, el riesgo del papelón también está, ¿viste? Entonces vamos a ver el miedo yo de ser una vergüenza, imagínate para mí que nunca hice nada también, seré un papelón que esté dos minutos, no quiero, ¿viste? Y por eso para mí estuvo muy por encima de mis expectativas. Es como una batalla que después, por eso digo, cuando ves todo eso sintetizado en la película, cuando finalmente la ves, cuando ya terminó todo, y no terminó porque empieza también a tomar vida cuando se comparte la mirada, ¿viste? Claro. Mientras tanto, como un circuito ahí cerrado de una banda, yo siempre veo una filmación, si la puedo ver de lejos, miro y digo, esto pibe, está bien, es un juego y a veces es más interesante jugar a eso que queremos ser o no somos que la vida de todos los días, pero también decís, estos pibe, que están todos los que están haciendo. Ideal, ideal, es poner una tanda ahora, Diego se acomoda, saca la campera y charlamos un ratito más de No llores por mi Inglaterra que se estrena hoy. Dale, dale, acá seguimos. Historia, fútbol, amor, son los componentes, ¿me falta alguno central de los componentes? amor, batallas, acción, acción, aventura, aventura, sí, aventura. Amor. Amor. Complicidad, complicidad, mucha complicidad. Incesto. Incesto. Hay decapitaciones, de hecho, también. Hay dos decapitaciones que son hermosísimas. Muy buenas, sí, de verdad son muy buenas. Muy lindas. Muy lindas. Y hay pelucas. Y está toda hablada para atrás, ¿no? Y con mensajes, por supuesto, diabólicos, de que empieza hasta que termina la peliculación. Chulla es hermosa, dice. La cabellera de Diego Capusotto y no la encuentro. No la encuentro, es una cosa hermosa la película, sí, sí, sí. Hay un poco de todo. Estar disfrazado, como que no hay nada. Estar disfrazado, vestido y demás, no habías hecho nunca, o sí, o en ratitos, pedacitos, algo que involucre tanto vestuario, tanta producción. Te digo, no de julio hacía películas así de guerra. Había hecho una vez una que... Con cañones, cañones que había... Para alentar a los equipos como si fuera... Sí. Vos fuiste bien el 6 San Paoli, ahí gritándole. De hecho, me escribió uno de los extras para que te agradezca por la maravilla de haber sido parte de una película de época. Dice Fernando, el escocés de la toma en la galería con Gonzalo. Tan agradecido los extras, mil extras, ¿se habla? Sí, sí. Un poquito menos, novecientos y pico. Ah, menos más. No, pero qué locura, en qué quilombo te metiste y ahora en el que te vas a meter, ¿no? Porque una fácil hace, me parece, ¿no? No, la verdad que siempre me encantan así los desafíos. No me aburro, sino una película chiquita, un aburrimiento. No, hay que meterse en quilombo. Y tenés, Néstor, siempre se preguntan a los directores por el trabajo con los no actores, pero en tu caso hay no actores que vienen muchas veces del medio, de la música, de la tele. Pienso no solo en Matías. Del periodismo. Claro, pero pienso, no sé, en Luis Aguilén, Soy Coventura o en Juan Carlos Mesa que laburó mucho, pero no sé si había hecho mucho cine. Claro, no. Y nada, quiero saber si te gusta puntualmente, es algo que cuando empezás a tener guiones, claro, si quiero gente así. me aburre mucho el actor también solo. No, digo, lo veo también, ¿sabés de dónde? La pregunta que me hiciste hoy, del espectador. ¿Quién no quiere sorprender? ¿Y por qué no regalarle, hacerle un regalo de que esté a Matías Martín? De verdad te digo, el Pío Valderrama, lo traje, este, y la de Nico Vázquez que se pareció bastante a mí. Sí, me gusta mucho eso, me gusta sorprender que haya alguien inesperado, Antonio Cafiero, que ganó el Cóndor. Pero cuando todos están esperando que nuestros pelos caigan, Matías, no caen. Ahí aparece. No, no caen, entonces la gente queda desfigurada en su intención. Insisten que yo tengo una peluca, no tengo una peluca. Por eso te estoy diciendo, y lo nuestro es resistencia pura. Estamos aguantando, estamos aguantando. Casi piqueterismo. Decía piqueterismo capilar. No, acá le contesté al amigo de lo de Cafiero, ¿te acordás? Fue toda una revelación eso. Le quiero preguntar a Capus por Chatruc. Por empezar, no siempre se actúa con alguien que te dio tantas alegrías. Yo entiendo que este título de Racing es importante, pero ese tuvo un significado extra por la cantidad de años que hacía. Y Pepe hizo más goles que Milito. Pepe Chatruc hizo cinco goles, exactamente, hizo más goles que Milito. Sí, y fue bastante fundamental por algunos partidos puntuales que de alguna manera te marcan el camino para ser un posible campeón. Ese equipo, de todas maneras, también tenía la diferencia de que era un equipo que tenía una solidez, si se quiere, con un medio campo y vamos a nombrarlos. Estaba hablando Racing 2001, ¿no? Gustavo Barce, Quiloto, Maciel, Pancho Maciel, un defensor llevado... Adelante la línea de cuatro, Bastia y Chatruc. Sí, señores, porque estaba... Bueno, perfecto, estaba también el de... ¿Bedosa, el colombiano? No, no me acuerdo, un 10, pero que era suplente, el Racing. Yo no me acuerdo de dónde venía, un 10, que ahora, mira vos, no me acuerdo, le hizo un gol a Chicago, el 4-4. Ya va a saltar alguna... Hubo con Belgrano de Córdoba, al 0-0 en cancha de Racing. Más de ese puesto, si se clara. Claro, claro. Pero Pepe terminó ganándose ese lugar. Pero ese es un equipo, pero está bien, pero ese es un equipo que a River le jugó de igual igual. Leo Torres. Leo Torres. Me dice Racing. A San Lorenzo, que venía de ser campeón del 2001, perdiendo 1-0 a los 10 minutos, se lo dio vuelta y lo pasó por arriba. O sea, estamos hablando de equipos que inclusive eran superiores a Racing técnicamente. Y fue un equipo que la bancó. El último, cuando se estaba por despedir a Coca, el cambio fue el 2-1 a... A River. No, a Boca, en la cancha de Boca y había que ir ahí. Y no, el de Chatruz fue... Sí, fue muy conmovedor, amigos. A nivel futbolero, y digo, y de golpe, el encuentro en un set de firmación. Sí, y que de algún modo, uno como hincha siente gratitud por ese tipo de jugadores. Y además también le preguntás de algunas cosas puntuales que obviamente como hincha estás absolutamente alejado, ¿no? Desde... ¿Qué le preguntaste, por favor? No, quiero decir desde... desde el anecdotario que tiene que ver con la preparación, ¿viste? Esa cosa que vos pensás... ¿Y el jugador de fútbol cómo está el sábado de la noche que el domingo juega una final? Mientras vos estás como si el mundo se detuvo y estás en el medio de un problema, no poniendo el cuerpo en acción, que sí lo hace el jugador. Esta cosa, a lo mejor, el anecdotario, ¿no? Si se quiere, también... No partido por partido porque no era mi intención. De hecho, me contaba él situaciones de algún partido puntual, ¿viste? Cuenta la leyenda que él le había prometido a sus amigos que no salió campeón en Racing. Me lo comenta él a mí eso. ¿Qué te contó? Él me comenta que cuando él iba al colegio tenía cuatro o cinco compañeros que eran de Racing y que él un día les dijo yo un día voy a jugar en Racing y voy a salir campeón. Y ahora... Y comenzó la O así, campeón. Campeón. Se quedó así, una hora y media. Cuando todo se esperaba un accidente de cero en la general, reaccionó y después jugó en Racing y los invitó a los amigos. Ah, esa parte está buena. Los invitó a dar la Vuelta Olímpica, por supuesto. Una cosa de película, de música, una cosa con música en cámara lenta. Pero hablando de eso, hacés una arenga en la película que yo la quiero para ponerse a los jugadores de la selección. Y sobre todo a cada partido de fútbol cinco hay que ir a los pibes y ponerle eso. Pase el ras, pase el corso. Esa es la clave. Toca y llame a buscar. Sí, sí. ¿Estaba en el guión? Era muy gracioso, sí, estaba en el guión. Era muy gracioso y en mí era como la escena que más obsesión tuvo, ¿viste? Desde que agarré el guión y sabía que la película finalmente se hacía. Era así. A mí me parecía, no era a lo mejor tanto texto, pero a mí me parecía como una cosa ahí, ¿viste? Y de la densidad No, yo te admiro la memoria, la capacidad dramática al punto que él también me iba ordenando también en la actuación, ¿no? Digo, porque es una escena que a lo mejor no sale de una sino se repitió tres o cuatro veces y a lo mejor yo encuadraba como una forma de afirmarse como actor, ¿viste? Si se quiere, que tenés un texto que es complicado y también define al personaje y define una situación y define esto de la apropiación de cómo nosotros nos apropiamos de un juego que viene de afuera, del mundo civilizado y lo apropiamos también con nuestras desprolijidades, ¿viste? y ahí en esa renga estaba también puesto el momento si se quiere del personaje. Claro, y el momento histórico, el momento de lo que significaba ese partido también. Y porque está desplazando al técnico inglés de alguna manera y ahí aparece como un lenguaje. Cuando despierta estamos así. Y ahí es eso. Y ponés a este arriba y fuera abajo. Ahí señores es Perón en 1945. Yo digo ahora se me acuerda que dije esto es Perón de 45. Pero es un poco eso. Entrá en acción y tomá las decisiones que tenés que tomar. Autonomía y esto es así y además está viendo también está haciendo estrategia táctica así a la vez porque está viendo cuál es por dónde entrarle al juego del otro. De hecho le han encontrado alguna similitud al personaje de Bereford y siempre se busca la mirada política que por supuesto existe porque vienen los ingleses a convencernos de que esto va a ser muy beneficioso para nosotros mientras hace negocio. O sea, cualquier cuestión que quieran ligarla con la realidad también es válido. Sí, es válido pero tiene que ver con la historia real que pasó. El discurso lo saqué de lo que cuenta la historia de cómo se presentó. de Bereford. Sí, sí y fue bien recibido por gran parte obviamente. Y la sociedad más pudiente seguramente. Claro, claro porque era correr ser libre mercado y todo eso y el tipo pero el tipo tuvo una estrategia de amabilidad abrió su oficina y realmente abrió las puertas para tener un diálogo muy... Lo entendió como una estrategia ¿no? Por supuesto. Sí, sí, bueno. Está bien pero fue esa. Fue esa, no, no, no fue esa, claro. No, no, no no hay ningún doble sentido en ese sentido cualquiera que... Tendría que haber puesto un cartelito como eso que te ponen... Bueno, para mí es válido y le suma a la película que alguien quiere interpretar si quisieron pintar a un personaje de la política actual Bueno, de alguna manera a ver, hay un cambio de gobierno de un día para otro que pasa, eso pasa en la película y queda el personaje como Castillo que trabajaba para la corona de golpe se queda sin laburo Claro y tiene que ceder Es un argentino que laburaba para la corona Y ya es el primer argentino que viste que dice yo no creo que este país tenga futuro Dice el tipo ¿no? Y tiene que ceder a ser el secretario del Chanta ¿no? De Manolete Manolete Manda saludos a Pepe Chatrug Profesa tu amor el amor por vos y dice que el goleador fue el Chanchi Esteves con 7 goles ese campeonato de la Francia El Chanchi Esteves puede haber sido así Sí, sí Yo recuerdo que entre el Westmore y B2 hicieron 7 goles Impresionante Y sobre todo el gol clave del Westmore en cancha de B2 Y el goleador sí claro, puede haber sido pero Chatrug hizo 5 así, claves Con la venda a la cabeza Con la venda a la cabeza Claves porque partió 2001 Todo un contexto Sí, bien a los racios Ah, eso fue tremendo Con Rodríguez Sá de presidente salió a los racios Claro No corresponde Quiero pagar la deuda externa y ahora vuelve Rodríguez Sá y somos otra vez campeones Olvidate Era un peronismo organizado Mugre Mugre y purismo Las dos cosas a la vez Ahí está Una cosa espectacular Bueno, te quiero apuntar por la actualidad La actualidad está muy ¿Qué actualidad decís? Con respecto a qué ¿Eh? Lo que quieras El Mundial Mauricio El peronismo Todos tus temas favoritos Me estaría preocupado El peronismo El peronismo fue Me estaría preocupado Por Barrio Nuevo ¿Se tocó algún chiste más gracioso? Que no estaba afiliado No, está bien Bueno, eso es Detalle Es surrealista eso también Y bueno, además de ser un dedo profundo Pero todo eso finalmente se tapa con la propia crisis O sea, no sirve mucho para mucho Después finalmente los muñequitos También se corren en política O sea, uy, intervención Después la crisis se agudiza Y ya se empieza a hablar de otra cosa Que es de la propia crisis Así que estamos en el medio de ese problema Y lo que a mí me preocupa Es cómo se articula frente a una crisis Algo que pueda Combatirla y solucionarla Quiero decir Sí, daña a mucha gente ¿Eh? La crisis daña a mucha gente Bueno, claro Pero entonces cuál es la preocupación Porque no es que me... Perdón, ¿no? Yo lo dije No lo digo ahora Lo vengo diciendo Desde que me preguntaron la primera vez Digo No, no A vos te sorprende esta política No, no Bueno, entonces El tema es que se conforma ahí Para ponerse frente a eso Y cambiar la situación Por ahora nada Siempre los gobiernos tratan de desarticular Todo intento No, no, y también se ve Como es el... Con la propia dinámica también Que tiene nuestro país Donde no sabés Qué puede pasar de acá a una semana Si en una semana Si en una semana De 19 se fue 25 No, digo No sé Y lo que afecta empieza ahora Todavía no Hay que ver cómo se manejan las estrategias también Como para que se deposite confianza En algo que venga a direccionar la cuestión Para otro lugar Para un lugar que no es de tan desasosiego Parece unidireccionada Parece que va hacia el mismo lugar Y que no se tuerce el camino Con pequeñeces Si querés Entre comillas Como estas corridas Crisis Brote inflacionario Y demás Que no son pequeñeces Por supuesto No, claro Me pareciera que hay una dirección ya decidida Y hacia allí vamos ¿Decidida por quien por ello? Por quien toma la decisión No, no, eso está claro Sí Pero el tema es cómo se revierte eso Y cuál es Qué es lo que se opone Cuáles son los métodos En este caso de lucha Digamos Frente a eso Todavía no lo sabemos Y pensamos que la CGT no sale Porque está Qué sé yo Está engrampada Y no sé si están esperando el momento justo para salir Tampoco se sabe Son cuestiones en la política También muy complejas Donde se da Pasito a pasito también Hablando del paso a paso Viene un mundial ¿Sos de los hinchas Que Mucho más fanático de su equipo Que de la selección O en el mundial te captura La fiebre mundialista No, no Me pasa eso A mí me Nunca Yo creo que tu equipo Es la infancia La selección argentina No es tu infancia Me parece que No creo que haya hinchas Más de las argentinas Los que no suelen ver fútbol A lo mejor Que el vínculo que tienen con el fútbol Es ir a ver a la selección Con la familia A lo mejor Pero Si me Le pongo foco Siempre le puse foco A lo que es la selección De tu país Y cómo juega Porque me gusta el fútbol Y le pongo Atención Interés Después se me potencia Obviamente Cuando hay No solamente La final del año pasado Va sumando Y llegaste a una final Sí, sí, sí Bueno La final del año pasado A mí me pasó Lo que me hubiese pasado Si estaba Racing En una final ¿Entendés? Lo viviste igual así Sí, totalmente Sí, con Alemania Olvídate de eso De levantarme ya pensando Casi obsesionado Con el partido Si no juegas el partido mil veces Es una locura De hecho Cuando se pierde No se pierde Messi En esa primer jugada Del segundo tiempo Me fui Dije No sé por qué Pero dije ¿No viste más O fuiste y volviste? No, no vi más No te crees Y nunca más lo volviste a ver Y ya está Te fuiste Apagaste la tele Me fui al fondo Yo tengo un pool Que me regaló mi mujer Y me jugué Once mil partidos al pool Contra mí mismo Te voy a jugar un pucho A otro lado A distraerte Igual no podés distraerte Y en un momento Volví así a la televisión Y veo que En un momento vi Que estaba un nacido de Alemania Y dije Olvidate Con Stalin Le ganamos Con el ejército rojo Le ganamos nada más Le damos vuelta Y bueno Ya está Pero sí Ahí se me potencia Cuando hay algún título Como puede ser Una Copa América O algo O la Copa del Mundo Bueno En la previa del Mundial Que también es un lindo gancho La fecha elegida Para el estreno de la peli Combina la salida Del 25 de mayo Y mucha bandera Dando vuelta Y el arranque De un Mundial La posibilidad De cruzarse con Inglaterra Yo quiero que la vean Los ingleses De saber Qué les parece Hay un cónsul Alguien que ha venido Que le preguntaron Por los afiches Sí, le preguntaron Por los afiches Es verdad Y por otro lado Cuando festejaron El cumpleaños de la reina Hace 15 días Pasaron un video Con todas las cosas El gol de Maradona Fue Gurruchaga Qué sé yo qué Y la definición del ex Bueno Somos primos Como primos distanciados Pero nos unen muchas cosas ¿Vos crees que nos unen muchas cosas? Nos une que tenemos cómplices Muchos cómplices En Argentina Casi todo El poder real Pero bueno Sí, es cierto Que es una película Que fue también La hicimos Y llegamos muy ajustados Por el tema De presentarla Antes del mundial Porque también Dependemos un poco Del estado de ánimo Viste A la Argentina No le va bien El fútbol Llega un momento Que satura también Sí, sí La previa es cuando más prende Y la emoción De la película Hasta ahora Aquel que quiera Reencontrarse un poco Con eso Bueno La antesala Me parece De todo esto Puede ser esta película Yo creo que Que sirve Que está buena para verla Para inyectarse un poquito De asado y proboleta En las venas Exactamente Bien Argentina Y ya tenés Tu próximo proyecto Néstor Ya sabés para dónde va Ayer hablamos con Diego Blake Runner Vamos a hacer Ah, ok Eso está Año de 1150 Y ya tenés Ya está el gancho Diego Argentina post apocalíptica Sí, puede ser O no sabemos Qué quedó de todo esto ¿No? Qué quedó de todo esto Lleva la película Claro La película sin actores Sin hilo argumental La película para Simplemente observar No, no, no Que la haga quirostami Es una película Para contemplativos Schopenhauer Estaría contentísimo Diego, te quiero apuntar Por la tele Y demás Que ahora se movieron Tanto los contenidos No, nosotros estamos viendo Con Pedro Teniendo en cuenta Que tenemos así Como bastante material De un par de años Que no venimos haciendo El programa Y con ganas De reflotarlo No, lo de Netflix Son programas repetidos Ok ¿Y el 9? Lo nuestro ya pasa a ser Como una RP Es como el chavo Grandes éxitos Pero vivos Son poncho humatics Que siguen dando vuelta Este capítulo es nuevo Y le dicen No, este capítulo Es de hace 3 años Y ya no lo pagan No, pero estamos viendo Pero qué vigente está Está muy atemporal Claro No, estamos viendo La posibilidad De continuarlo En otro formato Si se quiere No sabemos Si por internet Digamos Todavía no tenemos Nada cerrado Pero Por ahí menos capítulos Pero hay Menos capítulos O a lo mejor De menos duración De menos duración Pero Pero sí tenemos ganas De volver a hacerlo Sí, claro Bueno Gracias muchachos Por venir Todos al Al estreno Hoy Te vas a meter en sal Vos no Te metés a ver Un cine de la película Ya está Ya la viste Suficiente ¿Te gusta verte? Sí No, sí Claro Bueno También uno está viendo Un todo Claro Uno no es El rey de los megalómanos ¿No? Vi la película Me vi a mí nada más De qué se trata ¿Cómo que estabas vos? No, sí, sí Yo no tengo No tenés drama Ese conflicto No La pasaste bien Lo disfrutás Sí, sí ¿Vas al cine a verla? No, ya la viste No, no lo sé Capaz que no voy al cine ahora Este Que arranca Y a lo mejor voy Porque esta película Va a estar cuatro meses No hay duda Y voy capaz más adelante Y la vuelvo Sí, me gustaría Tener una segunda lectura Una segunda mirada Digamos Que puede tener Otra segunda lectura Que también es interesante Yo creo que sí Yo creo que sí Que es una película Que cuando Por ahí Porque estuve adentro Y tengo muchos otros temas Que quiero volver a verla Quiero seguir viendo Y descubriendo Y viendo diferentes cosas Que tiene la película Te quedan un par de preguntas De esta hermosa maldición Que nos dejaron los ingleses Me gusta eso La verdad que a mí me gustó Pensarlo de esa manera Claro Nos dejaron una cosa Que nos tiene enfermos Claro Claro Es una demencia irracional Claro, claro En el caso nuestro Es una demencia irracional Sí, sí, sí Más o menos No, sí Son ingleses No, sí, sí Ya se lo sé Sí, sí Pero si pierden Dice, bueno Pero nosotros Le ganamos a Napoleón Perdió la final Una eslita de mierda Dicimos Por elísimo Lobby Le ganamos a Napoleón ¿No? Es así Entonces nosotros De la desproligidad Te aparece en el fútbol Maradona Que te hace un gol Que no es válido Con la mano Y a los 20 minutos Se erude a 20 Y te la caga un palo Y no sé Si hay algo también ahí No sé Por eso digo No sé No voy a afirmar ahora Justicia histórica No, no sé Si hay algo nuestro También ahí En todo lo que significa En todo lo que significa Un gol no válido Y un gol De la desproligidad La creación es grande Y esto de la necesidad Un poco Que en la película A lo mejor está Si haces una lectura Personal Que no está puesta ahí Para que mires Así Y recapacites Esto de si seguimos Siendo contados por otro O nos contamos un poco Nosotros mismos Nada, digo Está también Como parte de la De la historia Gracias Néstor La identidad Después de todo No es nada Es solo un documento No, está buenísimo Repasar un poco Y preguntarse por la identidad Nuestros hábitos Los que creemos Más arraigados Que también De dónde vienen Por qué A quién le convenía Que eso sea Nuestros hábitos Eso también se lo pregunta La película Y es una parte importante Para mí Además de la aventura El humor El fútbol La historia Todo eso que también Está presente Y que todavía Nos siguen diciendo Que estamos afuera del but Y por lo tanto Hay que entrar No, supuestamente entramos Y si entramos Claro Entramos Con el fondo monetario No entramos Entramos en una casa equivocada Bueno Entramos en una casa Donde justo Están siguiendo la cara Y entrás Y dices Un testigo ¿No? Sí Soboleta No, yo iba a la casa Un amigo Omar Ah, no Pero entraste Acá Bueno El problema Que saben A dónde entrar Peor Y lo que van a exigir También Lo que van a exigir Bueno Gracias Diego Te rompen el culo Y te cobran la operación Sería Gracias Gracias Diego Gracias Gracias Néstor También Por la pasión Que le pusiste A cada momento La verdad Que eso Para mí Está buenísimo Está buenísimo Verte gritando Tan metido en la película Un ingrediente más Para el que estaba ahí Era verte a vos Como Con la pasión Que le encarabas a la peli La verdad Bueno Lo mismo de vos Digamos El honor de verte tenido en la película Y muy orgulloso de eso Y bueno A invitar a la gente Que pueda descubrirla Y ahí vamos a tener la verdad Ahí está Ahí está No llores por mí Inglaterra Solo en cines Néstor Montalbano Diego Cabusoto Gracias Basta de todo Matías Cabito Diego Juan Basta 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 de todo Lunes a viernes De 13 a 17 Arroba Basta todo Basta de todo Metro 95 1 Sonido Urbano